Admirable temblor del tiempo Nicolás Poussin, La Sanderie 1594, Roma 1665 Las cuatro estaciones, 1660-1664 Museo del Louvre, París Una montaña a lo lejos Árboles de varias especies con el follaje verde y espeso Dos rocas aún en las sombras, entre las que aparece una viva luz Una cascada Un curso de agua donde nadan unas aves Praderas salpicadas de flores En una nube, un personaje de blanca cabellera Un hombre y una mujer bajo un árbol Están desnudos La mujer le enseña al hombre los frutos del árbol Una sierra Villas fortificadas separadas por una carretera Un trigal en el tiempo de la siega Un árbol grande en primer plano Otro árbol más escuálido a la derecha Un granito de piedra en la linde del trigal Un tiro de cuatro caballos Guiado por un hombre que lleva un látigo Trilla el trigo Un hombre toca la gaita Otros cegadores ciegan el trigo Atan las gavillas O apagan la sed Unas mujeres preparan el almuerzo Es mediodía Frente a frente, en el centro Un hombre tocado con un turbante Y una mujer arrodillada Otro personaje, a cierta distancia Se inclina Apoyado en una lanza Una montaña de riscos escarpados A sus pies, un pueblo Otro pueblo fortificado en lo alto de un peñasco En el campo, los edificios de unas granjas A la izquierda, una roca coronada por un árbol de tronco delgado A su lado, un gran árbol frutal Una mujer, subida a una escalera, coge la fruta Otra mujer, con una cesta en la cabeza Se aleja Un hombre pesca con caña A la orilla de un río Dos personajes llevan Un enorme racimo de uvas Con la ayuda de un palo Su sombra es alargada Estamos al final del día Una montaña envuelta en niebla y lluvia El sol, muy bajo Apenas se abre paso El cielo es atravesado por un rayo Unos edificios inundados Un barco sin mástil Dos rocas enmarcan la escena Dos superficies de agua Y entre ellas, una cascada Una barca llena de hombres y mujeres se está hundiendo Dos personajes ya están en el agua Otros nadan hacia las rocas Uno se agarra a una tabla Otro a las crines de un caballo En otra barca, un hombre trepa por un palo Una mujer retiende su hijo a un hombre colgado de una roca En la roca de la izquierda se desliza una gran serpiente Este cuadro nos recuerda la edad desamparada y la mano del viejo Admirable temblor del tiempo A menudo los hombres de genio han anunciado su fin con obras maestras Es su alma que se escapa Chateaulieu Estos cuatro cuadros tienen, con una diferencia de milímetros, el mismo tamaño Uno dieciocho por uno sesenta metros Forman una serie conocida con el título de las cuatro estaciones Encargados por el duque de Richelieu, sobrino nieto del cardenal Nicolás Poussin los pintó en Roma entre 1660 y 1664 La llegada de las cuatro estaciones a París a finales de 1664 fue un acontecimiento Se convocó a todos los entendidos en pintura Un año después, el duque perdió todos sus cuadros jugando a la pelota con el joven rey Luis XIV Veinticinco lienzos, trece de ellos Poussin Entre los que se encontraban las cuatro estaciones Pasaron a poder del rey Se incorporaron a las colecciones nacionales a raíz de la fundación del Museo del Louvre En 1793 Poussin, de origen ormando, llegó a Roma en 1624 cuando tenía 30 años Enseguida se convirtió en un pintor muy apreciado y al mismo tiempo muy discutido Salvo una estancia de dos años en Francia Donde fue nombrado primer pintor ordinario del rey Poussin no se movió de Roma Llevaba una vida ordenada y totalmente dedicada al trabajo Pese a una enfermedad nerviosa El pintor padecía de temblores en todo el cuerpo Nicolás tenía la costumbre de levantarse temprano y hacer ejercicio durante una o dos horas A veces paseaba por la ciudad Pero casi siempre iba al monte de la Trinidad Que es el monte Pincio, no lejos de su casa Mantenía interesantes y doctas charlas con sus amigos De vuelta a casa, se ponía a pintar hasta el mediodía Y después de comer seguía pintando varias horas más Por la noche volvía a salir y daba un paseo al pie de la colina Le gustaba hablar de arte con un conocimiento tal que no sólo los pintores Sino todos los hombres ilustrados Acudían para oír de su boca los más altos significados de la pintura Sobre los que se extendía no para enseñar Sino al azar de la ocasión Para pintar las grandes escenas pictóricas o mitológicas llenas de personajes Habría resultado difícil reunir a un número tan elevado de modelos Los pintores de generaciones anteriores Como Ticciano, Tintoretto o El Greco Utilizaban a menudo muñecos modelados Varios testigos cuentan que Pusén Modelaba con cera unos personajes de unos 20 centímetros de altura Los vestía y los colocaba en una especie de escenario cuadriculado Cerrándolo con un telón de fondo También colocaba las elevaciones del paisaje y los edificios De este modo podía estudiar la perspectiva La posición de los personajes Su movimiento y su relación con el decorado Por último, Pusén metía la maqueta en una caja En las paredes abría unas ventanas para la iluminación Un orificio en la pared delantera Le permitía estudiar la orientación de la luz Entonces hacía series de apuntes No se conserva ningún dibujo preparatorio de las cuatro estaciones Pero los apuntes para un cuadro de 1646 El bautismo Dan una idea de los ensayos realizados por el pintor Antes de pasar a la ejecución de sus cuadros En sus composiciones anteriores Pusén había utilizado los principios del número aureo Y sabios sistemas de perspectiva En el rapto de las abinas La perspectiva refuerza el efecto de estallido De fuga Y dispersión dramática de la multitud En las cuatro estaciones Las montañas lejanas sirven de apoyo a perspectivas en fuga Que dan una gran profundidad al paisaje Los cuatro cuadros Son el resultado de una larga investigación Sobre el paisaje Que el pintor realizó a lo largo de toda su carrera Paisaje con una mujer lavándose los pies Paisaje con Orfeo y Eurídice Paisaje con Diógenes Paisaje con un hombre mordido por una serpiente Paisaje con Diana y Orión La colocación de los árboles en la imagen Crea unas relaciones de masa muy armoniosas Las nubes atenúan el vacío del cielo Y responden a la plenitud de las formas terrestres Las rocas bordean el marco Como bastidores de teatro El paisaje está cortado por planos sucesivos Que se escalonan en profundidad Todas estas pantallas Empujan a los personajes Hacia la parte delantera del escenario En el tercio inferior del cuadro Los personajes de las grandes composiciones de madurez Estaban tratados como esculturas Con los rasgos bien marcados Y teniendo en cuenta las leyes de la expresión De las emociones en pintura Los gestos están inspirados En los códigos de la antigüedad romana Algunos personajes de las cuatro estaciones Toman de las composiciones antiguas Su vigor expresivo Y sus gestos nobles o heroicos Pero la mayoría Son de una factura más tosca Y a veces sólo están esbozados Poussaint plastecía sus lienzos Con una cola resinosa Sobre la cual extendía una capa de ocre rojo La imprimación Luego trazaba el dibujo Y hacía un boceto rápido Con una mezcla de aceite Yema de huevo Y blanco de plomo Esta capa delgada Que secaba deprisa Permitía pasar enseguida a la ejecución Poussaint permaneció fiel A una paleta reducida Y utilizaba los pigmentos Más corrientes de la época Para los rojos Vermellón Ocre rojo Y minio Para los azules Lapis lazuli Y azulita Para los amarillos Ocre amarillo Masicote Y amarillo de plomo Para los verdes Tierra verde Y mezclas de azurita Y amarillo de plomo Para los tonos pardos Tierra de siena Natural o tostada Por último Negro de carbón Y blanco de plomo Para sombrear Poussaint A la manera veneciana No recurría A tonos más oscuros Sino a tonos más cálidos O más fríos Su sistema cromático Se basaba en la oposición Entre el rojo Y el azul Es decir Lo cálido Y lo frío La primavera Es como una variación Sobre el color verde El amarillo vivo Del sol naciente Parece atravesar El follaje Y las rocas El cielo azul Es intenso El verano Es una variación Sobre los colores cálidos Amarillo pajizo De las mieses Colores vivos De la ropa De los personajes En los que vibran Algunos azules Intensos o verdes El cielo azul El azul es pálido El otoño Repite los mismos colores Pero apagados Por la declinación Del sol Las nubes tormentosas De un gris azulado Anuncian ya La siguiente estación El invierno Es una variación Sobre los tonos de gris Gris cálido Y gris frío Que inundan Todo el paisaje Cielo Tierra Y agua Los colores De los nadadores Del primer plano Reproducen El contraste fundamental Rojo azul Las pinceladas Son pequeñas Casi puntuales El conjunto Produce un efecto De tapicería Sin duda Poussin No pintaba así Queriendo Con el paso del tiempo Su enfermedad Se acentuaba Con su mano temblorosa El pintor Ya no podía extender Grandes pinceladas Poussin Poussin Había leído mucho Y estaba imbuido De cultura clásica Se documentaba Sobre todos Los temas Que abordaba Cada estación Está ilustrada Por una historia Con sus prados floridos, su fresca sombra, sus cascadas, sus pájaros, sus personajes lejanos bañándose en una suave luz, el primer paisaje es el paraíso terrestre. Y la pareja desnuda con Adán y Eva al pie del árbol del conocimiento. Dios Padre está profiriendo su prohibición y subraya sus palabras con un gesto. Pero le replica el gesto de Eva, que le señala a Adán el fruto prohíbido y se dispone a desobedecer. El cuadro ilustra el primer libro de la Biblia, el Génesis. Y Pusain repite con mucha sencillez la escena que pintara Miguel Ángel para el techo de la capilla Sixtina. Una mujer arrodillada ante un hombre poderoso en medio de las mieses. Según todos los indicios, se trata de otra escena bíblica sacada del libro de Ruth. Ruth, viuda de origen moabita, le suplica humildemente a un rico propietario de Belén, el hebreo Boaz, que le permita espigar para su suegra Noemí, que tiene a su cargo. Boaz le concede su protección. Más adelante, Boaz se casará con Ruth. De su hijo descenderá la estirpe de David, de la que un día nacerá Cristo. Pusain destaca el encuentro solemne, aislando a los dos personajes bajo la mirada respetuosa de un capataz apoyado en una lanza. Dos hombres cargados con un racimo gigante y granadas, se adelantan rápidamente, como si huyeran. Están alerta, dispuestos a tomar la espada. Es otro episodio bíblico, esta vez sacado del libro de los números, que cuenta el éxodo de los judíos al desierto. Moisés envía unos hombres al otro lado de las montañas para explorar el país de Canaán, donde los hebreos se asentarán mucho más tarde. Los emisarios vuelven cargados de frutos del país fértil. El invierno no es, como suele ocurrir en las pinturas de género, un paisaje nevado. Se ha producido un gran cataclismo. Ciudades, montañas, campos y hombres están anegados por las lluvias torrenciales. Una vez más, Pusén ha elegido un episodio bíblico, el diluvio. Dios se arrepiente de haber creado al hombre y decide borrarlo de la superficie de la tierra. Solo Noé goza del favor del Señor, que le autoriza a construir un arca de varios pisos para refugiarse en ella y recoger una pareja de cada especie animal de la tierra. Un autor moderno, Willy Barshaulander, ha querido profundizar más en el análisis del ciclo de las estaciones. En la primavera, la mitad del paisaje está en sombras y la otra está iluminada. Dios Padre está rodeado de luz. El pecado original es reflejado por el contraste entre el día y la noche. Este primer cuadro representaría el estado del hombre antes de la ley. Según este mismo autor, Pusén se podría ver inspirado para el verano en los comentarios sobre el libro de Ruth de un jesuita, Nicolás Sararius. La unión de Boaz y Ruth preludia el matrimonio místico entre Cristo y la iglesia. El árbol evocaría la estirpe de David. Las espigas de trigo o los panes que se reparten entre los segadores para el almuerzo, repiten el tema del pan, que es el símbolo del cuerpo de Cristo. En el otoño, el racimo gigante transportado por los enviados de Moisés sería Cristo colgado en la cruz, y el anuncio del vino, símbolo de la sangre de Cristo. La mujer de la escalera sería de nuevo la iglesia, esposa de Cristo que coge los frutos del árbol de la vida. Mientras que la mujer que se aleja podría ser una alegoría de la sinagoga. El velo que cae de su canasta le oculta el árbol de la vida. Podría haber otra alusión, el fuerte contraste entre el árbol fecundo y cargado de frutos, la iglesia, y el árbol estéril, la sinagoga. Por último, el diluvio se podría interpretar, según siempre sobre el mismo autor, como una prefiguración del juicio final. También aquí encontramos elementos inspirados en el fresco de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, pero tratados de una forma mucho más sobria. El arca de Noé que flota en las aguas sería un anuncio de la nave de la iglesia triunfante. Los personajes del primer plano representarían a los herejes que por un momento creen que podrán salvarse por sí mismos. De modo que esta sucesión de estaciones se podría interpretar como la historia de la redención. Pero la historia cristiana no es la única fuente de inspiración de Pusén. La primavera es al mismo tiempo el alba de la humanidad. Es el amanecer situado bajo el signo de Apolo, el dios solar, el fuego. El verano es la madurez del hombre, es la tierra, es la hora del mediodía, la de las mieses situadas bajo el signo de la diosa Ceres. En la iconografía cristiana, Ruth suele tener los atributos de la diosa griega. Buen conocedor de la antigüedad, en la Roma del siglo XVII, donde se realizan grandes excavaciones arqueológicas, Pusén se preocupa por la veracidad, por conocer las armas, las costumbres, los usos, y por supuesto, la indumentaria. Predominan los vestidos a la antigua. El verano es un paisaje virgiliano. El grupo de los cinco caballos está inspirado en un bajorrelieve del arco de Tito del foro romano. El otoño es también el otoño de la vida, el comienzo de la decadencia. La hora elegida es la última de la tarde. La vendimia se sitúa bajo el signo de Baco, dios del vino y la borrachera. El invierno es el fin de la vida. La hora es la de la puesta del sol. El furor de las aguas desatadas es propio de Plutón, dios de los infiernos, uno de cuyos representantes es la serpiente. Así las cuatro estaciones, las cuatro partes del día, las cuatro fases de la redención, las cuatro edades de la vida, los cuatro elementos, todos estos temas, a su vez, se relacionan con cuatro episodios bíblicos y con cuatro dioses antiguos, y se vuelven a combinar en la idea de un regreso cíclico. Pusén era seguidor de la teoría de los modos musicales y arquitectónicos, procedente de la tradición griega pitagórica. Un tema debía de estar bajo el dominio de un modo, y, en una serie, los tiempos fuertes y los tiempos débiles se tenían que alternar. En las estaciones, la primavera y el otoño, tienen pocos personajes. Mientras que en el verano y el invierno, aparecen muchos. Esta forma de organizar una serie, modulando elementos del paisaje, personajes, temas y símbolos, recuerda a la música. Y esta distribución en cuatro movimientos, característica del clasicismo musical, preludia la sonata o la sinfonía, que aparecerán poco después de Pusén. Esta organización de las imágenes podría parecer muy erudita, pero no es nada intelectual. Pusén se preocupa, sobre todo, por dar sensibilidad a su composición. El paisaje es la fuente de la emoción, de la meditación, más aún que la historia ilustrada por el cuadro. Los mismos objetos, transformándose de un cuadro a otro, se vuelven símbolos de la fertilidad o la destrucción, de la permanencia o el desvanecimiento, de la renovación o la muerte. Pusén se acerca a una visión panteísta, como si el viejo pintor tratara de fundirse en un orden más vasto, el de la naturaleza. Asume la idea virgiliana de que hay una analogía entre la historia individual y la historia del mundo. De este modo, el paisaje es elevado al rango de pintura histórica. Si las cuatro estaciones, paisajes testamentarios, cuentan a la vez la historia de la naturaleza y la de la redención del hombre, también parecen resumir la obra y la vida del pintor. La primavera, paraíso exuberante con sus manzanos cargados y sus frescas praderas, podría ser un recuerdo de su Normandía natal. Los tres paisajes siguientes estarían más bien inspirados en la campaña romana, con sus veranos espléndidos, sus otoños fructíferos y sus inviernos lluviosos. En el borde del tercer lienzo, vemos la serpiente, animal fetiche que Boussaint muestra en sus dibujos y en una veintena de cuadros. Esta serpiente fascinante, quizá una alusión a un episodio biográfico que nunca conoceremos, está ahí como símbolo de la amenaza, del terror y de la muerte. Pero también como signo de la renovación del ciclo. ¿Acaso no es la misma que, escondida entre el follaje de la primavera, le aconseja a Eva que pruebe el fruto prohibido para que todo vuelva a empezar? La serpiente es la última firma de Poussaint. Su zigzag, eco del rayo divino que desgarra el cielo, también es la figuración de ese temblor nervioso que se había apoderado del cuerpo y la mano del pintor. La serpiente es la primera firma de Poussaint. No paso ningún día sin dolor. Y el temblor de mis miembros aumenta con los años. Por lo que me he visto obligado a dejar de trabajar y guardar los pinceles y las pinturas. Este otoño, si estoy vivo, espero cogerlos de nuevo.